¿Has visto esto? Mira, algunos de los mejores cerebros del país se mean en el suelo de estos baños. Han salpicado de pis hasta el techo. ¿Cómo habrán llegado hasta ahí? ¿Cómo de grande hay que ponerles el urinario? Y no creo que sea por falta de práctica. Mi Brewster no es que sea precisamente una lumbrera, pero hasta él consigue atinar el 70% de las veces. Perdón, señor. No, no, no. No pasa nada. Continúen. Parece que tenían una charla muy animada. Cosas de mujeres pueden seguir. Como si yo no estuviera. Yo ya tengo los pies destrozados. Le he hecho a Brewster salchichas con hojaldre antes de venir. Y se las he zampado sin más. Ni gracias, ni qué ricas. No ha dicho ni moho. Este hombre es como una tumba. Pero si los pedos fueran halagos... Chica, sería sexy. Y luego llego a casa y le hago el desayuno. Huevos, panceta y tostadas con mantequilla. Se las unto yo, Eliza. Por los dos lados. Como si fuera un niño. Y ni siquiera me da las gracias. Tú me las darías. Porque tú tienes educación, pero mi Brewster lo único que tenía en su día era magnetismo animal. Y hace tiempo que lo perdió. ¿Qué demonios es esto? No. ¿No podéis tirar la basura en el cubo? Para eso está... ¿Qué? ¿Cómo fue tu viaje? Bien. ¿Quién es la seguridad? Solo un momento, por favor. ¿La seguridad? ¿Quién es la seguridad? ¿Vuelvo a T-4, señor? Sí, señor. ¿Plemming? ¿Plemming es la seguridad? ¿Plemming es la seguridad? ¿Plemming es la seguridad? ¿Por qué? ¿Tiene que hacer eso? ¡Claro siempre! ¡Nos 4,000! ¡Gracias! Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo? Muy bien. Haz como si no supieras nada. Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tiene? Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio? Nada fuera de lo normal, ¿no? Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro. ¿Cómo han entrado? Nos enfrentamos a un grupo muy bien entrenado, al menos de diez hombres. Eficientes, despiadados, con precisión milimétrica. Vamos a sincronizar los relojes como hacen en las películas. Hijo, solucione esta cagada. Tú cumples, es tu deber. Tú cumples, ¿verdad? ¿Verdad? Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo. Señor, hay que volver a meterlo en el agua. Por última vez, ¿dónde está? Oiga usted. ¡Siéntase! Va a por ti. Betty, llévate a la criatura contigo. Yo cumplo. ¿Qué me dices? ¿Qué está diciéndome? ¿Qué están diciéndome? Dice que muchas gracias. Dice que muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, Dr.